El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Te aprecio Tu tácturas sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te vi de 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jipe está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de arte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau tú Recuerdos me persigues Sí Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí Como doble dale paleta Puligao en la uni el atleta Con la suela los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame Rósame a mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pidi que llegue a la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Damas y caballeros que es de la base Señoritas W, Jay Cortés, Haze, Los Legendarios, Sayer Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Tanto que quise de ti Sabías Que el corazón te brindaba Y al verte se aceleraba Buscando en ti algo más Que una simple amistad He tratado de aguantarme sin saber de ti Porque viendo tanto orgullo mejor me alejé A seguir por un camino donde nunca esté La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer Egoísta Que no brotas lo que sientes Ocultas todo en tu mente Ocultas todo en tu mente Que le esperas a la vida Si un gran amor se te fue Quería Quería Ser prisionero en tus brazos Al ver Al ver que fui tu rechazo Al ver que fui tu rechazo Te amo me hiciste llorar Nadie llorar Nadie llora por llorar Nadie llora por llorar Y ya Ya Y ya Y ya Y baby si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo Sabes ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se queda entre nosotros Pa' cuando queda por él Y baby si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo Sabes que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se queda entre nosotros Pa' cuando quiera volver Y es que yo te vi sin ropa Y ave maría Hasta sin hambre ya te comería Yo y yo solo con poco más de sangría Si mi meta hablara me suraría Perdóname Dios No sé que nos dio Y si es por mí ya que se joda Sé que nos vio Tiene espalda amiguita Ninguno la dio Nos vemos siempre que envío Mensaje de boy Que no tú no la hay Me exona tu man Tú fuera tequila Te vería straight Yo eres un problema Como dice D.Y. O ese tú sé Como si yo fuera spray Maquillaje en la cartera Tienes los ojos Como Rosario Tijera Mi blanquito Como Cristina Aguilera A veces yo la pongo En el poche de carrera Nos besamos lentamente Como un tatuaje permanente Tú no sales de mi mente Parece que baby Si te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Sin quedar entre nosotros Pa' cuando quieras moler Si la mirada mataran Ya estuviera en el entierro Le gusta que en la cama Yo le haga el encierro Ese olor Se queda en el aire del ferro Ese culito Yo me muerro Y es que si tú me llamas Te llamo a las trocas Yo no llego Pa' que no llegue De tarde del camino Lo hacemos Y no se puso party Pa' que sabe lo que vino Ma' Le gusta beber vino Ya se lo divino Doble click la vereta Es pa' el novio bobo tuyo Tengo pa' lo que azotar Como vegetta Ay, recuerdele Es el tiempo de la orieta Si tú me gustas Lo voy a poner en un lieta Y no No hay prisa, bebé Si teníamos Repetimos otra vez Esta es número uno Comprando conciencia Soy muy tío Cabrón A la diligencia Cuando te llamo Respondes Dime cuándo Dime dónde Si es loca Con besarme No sé por qué Tú lo escondes Tu cuerpo Me arrebata Con esos ojos De gata Eso que tienes Me mata Tú me mata Mami, cuando yo te llamo Pienso en tu body Yo siempre estoy pendiente A tus stories Chula, recuerdo Aquella noche En el lobby Ponte coquetíramelo Semovis Me dicen Papi, agresivo Y como tú eres El objetivo Esta noche Vamos a hacer Todo prohibido Que tú eres Más rica Definitiva Solo quiero Que prendas Ese motor Rotativo Emois de corazones Si Yo quiero contigo Aunque tenga Par de opciones De tu y yo Haciéndolo Baby Tuve visiones Ya prepare Los clones Sigue Las instrucciones Baby Si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos Solo Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedan entre nosotros Pa' cuando quieras volver Y baby Si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos Solo sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedan entre nosotros Pero pa' cuando quieras volver Volver Más y caballeros J.C.T. W.O.S.U.R.A. ZU.R.A. Vey Lo de los clones de conexión Directamente de la base Legendarios J.R. Químico F.I.L.O.R. F.I.L.O.R. F.I.L.I.N. Tiene a los hombres vuelto locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera es en cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera es en cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo a la línea Y mi dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierro a los ojos Y dime en qué lugar estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y ya lo soy Y dime en qué lugar es que estaría Que voy a pedir una estadía Y a la escogen cosa Porque está conmigo El que te parte El respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que prohibido siempre estar en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito a mi Dalia y suéltate así Yo llegué al bar y fue por ti La famosa switch es con la luz apagada Y tú estás bailando conmigo en entrega A mí mami es feo Fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Ve escuchando el disco de negocio Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me cumplía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadio Tiene los zones puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es de cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con besos ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera hacen cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera hacen cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Mucho, tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower, baby Tiendo con nosotros Dímelo, Yancey Full Harmony Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Buenas noches un poco locas Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la pite Quedarte un par de horas Pero si quieres irte For you my love Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos besos Tú sabes de eso Me tienes preso en proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby es más dura que una muralla Tú lo sabes Yo no habido aquella noche Que la hicimos en la playa Fuentas pulgadas La batalla Guerrero en matalla Quiero estar contigo a mi Por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya miren el cel, el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú, tú de aquí ya no te mueves No te vayas Ya a mí, ya miren el cel, el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Ay, buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Hago café y luego vemos qué hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' qué te vistes Pa' que luego te desvista Quiero recorrerte y yo soy turista Nada coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo Yo soy tu taxista Y tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya miren el cel, el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya miren el cel, el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Yo con la tribu Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Adiós ángel mío Mañana me voy Aquí en esta tierra no puedo vivir Morir yo quisiera Más bien que olvidarte Quisiera dejarte recuerdos de amor Mañana me voy Y tú te quedas Y solo me llevo mi fiel corazón Suspiros y lágrimas Sollozos y quejas De aquel ser amante que lejos se va Estrella del norte Nacida en el cielo Sus rayos alumbran aún más que el sol Porque en este mundo Eres mi consuelo Porque no lloras Mañana me voy Porque en este mundo Eres mi consuelo Porque no lloras Mañana me voy Para mí es un castigo Es un castigo Imaginar que te ves en otros labios Y de pesar que duermas en otros brazos Mi corazón está en pedazos Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Y tú eres mía nada más ¿Qué te parece si lo repetimos? Aquello que algún día nosotros quisimos Abrimos una botella y yo y yo No me sorprende pase hacia el destino ¿Qué más querés de mí? Hay una vida con amor Para hacerte feliz Sé que hay muchos que comentan mal de mí Pero no saben que doy mi vida por ti Y es que no me acostumbro No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Siempre que me doy un trago Y empiezo a recordarte sin ropa Chocando las copas Y yo acariciándote Oh, tu mirada Tu pelo y tu boca Te volví más loca Y yo seduciéndote Bebe, déjate llevar por lo Tanto recuerdo que me siento preso de verdad Mi mente es una veillonera y tengo la canción pegá Sin dar la hinto y duro pero tú es mi debilidad Sin ti vengo una burbuja de ansiedad Porque es un castigo imaginar cayéndole contigo Y que en la noche es a tu abrigo Como T-Y, babe, sígueme y te sigo Vente conmigo Es que el location de tus labios no lo necesito Sé dónde es y siempre ha sido mi favorito Y ahora que no te tengo ¿Cómo explico? Que tú eres la jugadora, estrés y mi equipo Anda, Mickey Wall El olor de tu pelo en la cama no lo olvido Hay días que me quiero orir Hay otros postivos Todos me preguntan doble por qué tan pensivo Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido Y no quiere volver, no quiere responder Yo estoy seguro que tú no me haces de querer Mi boca extraña, tu boca, mi cuerpo extraña, tu piel Y cómo te volvías la cuando te daba placer Es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Ya olvidé la que nunca en mi vida creí que olvidaba Que me mire o me dé la espalda Lo mismo me da Para mí ya es lo mismo encontrarla soltera o casada Desilusionada o enamorada Para mí es igual Por esa mujer que cuando me cambió Me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer me estaba despreciendo de tanto sufrir Cuántas amarguras Tuve que afrontar Por esa mujer que se entregó a mi vida De tanto pensar Cuántas veces ansioso de verla Seguía sus pasos Cuánto tiempo pasé dedicándole todo mi amor Qué tormento sentí al mirarla entregada a otros brazos Y a pesar de todo olvidé que la amaba con loca pasión Por esa mujer que cuando me cambió Por esa mujer que cuando me cambió Me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer me estaba destruyendo de tanto sufrir Cuántas amarguras Cuántas amarguras Tuve que afrontar Por esa mujer que se entregó a mi vida De tanto pensar Pero creíme Me deshidrás Cerahren Cómo � ejermes Cuántas amarguras Cómo es Cuántas amarguras Cuántas amarguras Gracias. 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 Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme, tu celular y tu corazón tienen ping. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llámame pa' verte. La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao, siempre con ganas darte no importa cuánto te dao. A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú recuerdos me persigues. Porque es como tú, baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice, me sigue. Como doble, dale paleta, pulgao en la uni, el atleta, con la suela de los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete palmole, explotame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. No me olvido de cómo te hacían mía, baby, no olvido verte como tú gemías, pensando en tu piel, una y otra vez. Tenerte en mi cama sería un placer. Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame, rózame. A mí me matas cuando me dices, bebé, como todo lo tienes, dale, enciéndeme, sin decirme nada, mami, tócate. Siempre que llega, todo se pega, pero llama W porque conmigo es que despega. Tú solo pides y te llega la entrega, ok, mañana nos vamos a Las Vegas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llámame pa' verte. El tiempo volando. Se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Damas y caballeros, desde la base. Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios, Sire Químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. Tresamente desde la base. J. Cortés, W, los legendarios. Es muy de corazones, sí. Yo quiero contigo, aunque tengas par de opciones. Te estoy vaciéndolo, baby, tuve visiones. Ya preparé los blones, sigue las instrucciones. Y, baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes, ya que vamos a amanecer. Nos vamos a comer, nadie tiene que saber. Sé que entre nosotros va cuando queda por él. Y, baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes, que vamos a amanecer. Nos vamos a comer, nadie tiene que saber. Sé que dará entre nosotros pa' cuando quiera volver. Y es que yo te vi sin ropa, ya me haría. Hasta sin hambre, ya te comería. Tú y yo solo con tu copa de sangría. Si mi meta hablara, me suraría. No perdona, me dio. No sé qué nos dio. Dice por mí, ya que se joda, sé que nos vio. Tiene espalda, amiguita, y ninguno la dio. Nos vemos siempre que envío un mensaje de voy. Que tú no la hay, menciona tu man. Tú fue la tequila, te ver y estrae. Yo eres un problema como dice D.Y. O ese tú sé como si fuera spray. Maquillaje en la cartera. Tienes los ojos como Rosario Tijera. Mi blanquito como Cristina Aguilera. A veces yo la cuento en el poche carrera. Me trae, nos besamos lentamente. Como un tatuaje permanente. Tú no sales de mi mente. Por eso es que baby, si te llamo. Es que te quiero ver si estamos solo. Sabes, ya que vamos a amanecer. Nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Sé que quedará entre nosotros pa' cuando quieras moler. Si la mirada mataran, ya estuviera en el entierro. Le gusta que en la cama yo le haga el encierro. Ese olor se queda en el aire del ferro. A ese culito yo me perro. Y es que si tú me llamas la troca yo no llego. Pa' que no llegue tarde del camino lo hacemos. Y no se puso pa' que salga lo que vino. Ma, le gusta beber vino. Ya se lo divino, doble click la vereta. Me puso el novio bobo tuyo, tengo pa' lo que azotar como vegetta. Ay, recuerdele esos tiempos de la orieta. Si tú me gustas, lo voy a poner en bolieta. Y no, no hay prisa, bebé. Si te enamoré, respetimos otra vez. Estás número uno comprando conciencia. Soy muy tibio, cabrón, a la diligencia. Hello. Cuando te llamo, respondes. Dime cuándo, dime dónde. Si es loca, convencerme. No sé por qué tú lo escondes. Tu cuerpo me arrebata, con esos ojos de gata. Eso que tienes me mata, tú me matas. Mami, cuando yo te amo, pienso en tu body. Yo siempre estoy pendiente a tus stories. Chula, recuerdo aquella noche en el lobby. Ponte coquetíramelo, se movís. Me dicen, papi, agresivo. Vi cómo tú eres el objetivo. Esta noche vamos a hacer todo prohibido. Que tú eres más rica, definitiva. Solo quiero que prendas ese motor rotativo. Emojis de corazones, sí. Yo quiero contigo, aunque tengas par de opciones. De tu y yo haciéndolo, baby. Tuve visiones. Ya prepare los plones. Sigue las instrucciones. Y, baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes que vamos a amanecer. Nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Sé que entre nosotros pa' cuando quieras volver. Y, baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes que vamos a amanecer. Nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Sé que dará entre nosotros pa' cuando quieras volver. Y, baby, si yo te llamo, es que te llamo, es que te llamo, es que te llamo. Tiene a los hombres vueltos locos y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejito me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. A varias le tienen riña. Quiere que cante en viña. Dice que puedo ir ya. Mira, tú me tienes corriendo a la línea. Y mis dolores de cabeza lo alivia. Me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Ya le cogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en enemigo. Hay muchas envidiosas. Dicen que es prohibido siempre estar en mi mente. Yo nunca lo olvido. Porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Y cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Suavecito a mi Dalia y suéltate así. Yo llegué al party fue por ti. Vamos a switcher con la luz a apagar. Y tú estás bailando conmigo. Me entrega a mi mamá. Fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego. Mami, yo te breve. Le gusta prenderlo. Va escuchando el disco de ego. Usando la chili. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me cumplía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Voy a pedir una estadía. Tiene los son el puerto, loco. Ya las mujeres indecisas. Y no la culpa es de cualquiera. Va a caer con su sonrisa. Solo con besos ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Solo porque es mi niña cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera. Papa W con la joven leyenda Mike Tower. Ustedes saben ya. Los legendarios. Saludos desde el otro nivel. Mike Tower, baby. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Buenas noches. Buenas noches un poco locas, pa' ver cuándo se repite y tú te pones la ropa, pa' que yo te la pite. Quédate hasta un par de horas, pero si quieres irte. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Matémonos besos, tú sabes de eso. Vete a expreso, en proceso. Es que tú me encantas, te lo confieso. Dale a usar esos labios traviesos. Mi baby es más dura que una muralla. Yo no he vivido aquella noche que la hicimos en la playa. Cuenta pulgadas, la batalla, guerrera en batalla. Quiero estar contigo a mí, por favor, no te vayas. Tú de aquí ya no te mueves. Ya a mí, ya a mí, él se le mueve. Y pa' y parece que ya hay bebé. No te vayas que me duele. Tú, tú de aquí ya no te mueves. A mí, ya miren, es él el weather. Y pa' y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no me lleves todo eso. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Yo quiero de nuevo. Ay, buenos días, guapa. Qué noche la de ayer. Dime que tienes ganas de comer. Hago café y luego vemos qué hacemos. Pero seguro que a la cama volvemos. No sé pa' qué te vistes, pa' que luego te desvista. Quiero recorrerte y yo soy turista. Nada es poqueta de modelo de revista. Si te vas, te llevo. Yo soy tu taxista. Ay, tú de aquí ya no te mueves. Ya miren, ya miren el cel el weather. Y pa' y parece que ya llueve. No te vayas que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya miren, ya miren el cel el weather. Y pa' y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Solo déjame tu boca. Solo déjame tu cuerpo. Lo que será ya no se quita. No te me lleves todo eso. Solo déjame tu boca. Solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Buenos días. Qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme. Y mirarte a ti con mi camisa. Adiós, ángel mío. Mañana me voy. Aquí en esta tierra no puedo vivir. Morir yo quisiera. Más bien que olvidarte. Quisiera dejarte recuerdos de amor. Música Mañana me voy. Y tú te quedas. Y solo me llevo mi fiel corazón. Suspiros y lágrimas. Sollozos y quejas. Aquel ser amante que lejos se va. Estrella del norte. Estrella del norte. Música Eres mi consuelo. Eres mi consuelo. Porque no lloras, mañana me voy. Música Porque en este mundo. Música Eres mi consuelo. Música 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 Es que el location de tus labios no lo necesito. Sé dónde es y siempre ha sido mi favorito. Y ahora que yo te tengo, ¿cómo explico? Que tú eres la jugadora, el estrella y mi equipo. Anda, Mickey Wall. El olor de tu pelo en la cama no lo olvido. Hay días que me quiero morir. Hay otros postivos. Todos me preguntan doble por qué tan pensivos. Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido. Y no quiere volver, no quiere responder. Yo estoy seguro que tú no me dices de querer. Mi boca extraña, tu boca, mi cuerpo extraña, tu piel. Cómo te volví a hacer cuando te he dado placer. Es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte y olvidarte no consigo. Y es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte y olvidarte no consigo. Eres mi debilidad. Tú eres mía nada más. Eres mi debilidad. Oh, 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 oh. Tú eres mía nada más. Oh, 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 oh. Ya olvidé la que nunca en mi vida creí que olvidaba. Que me mire o me dé la espalda, lo mismo me da. Para mí ya es lo mismo encontrarla soltera o casada. Desilusionada o enamorada, para mí es igual. Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Por esa mujer me estaba despreciendo de tanto sufrir. Cuántas amarguras tuve que afrontar. Por esa mujer que así entrego a mi vida de tanto pensar. Cuántas veces ansioso de verla seguía sus pasos. Cuánto tiempo pasé dedicándole todo mi amor. Qué tormento sentí al mirarla entregada a otros brazos. Y a pesar de todo olvidé que la amaba con loca pasión. Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Pensé tantas cosas, me sentí muy mal. Por esa mujer que así entrego a mi vida de tanto pensar. Gracias. 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 Pero cuando te de hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te de hambre, no podemos comer. Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin. Maquillaje de Sephora, panty te es un print. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao. Siempre con ganas de arte, no importa cuánto te dao. A ti nadie te deja, tú todos los has dejao. En la cama tengo ganas de bailarte como Rao. Tú recuerdos me persigues. Porque como tú, baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue, sí. Como doble, dale paleta. Puligao en la uni, el atleta. Con la suela, los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete palmole, explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Yo legendario. Y nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te de hambre no podemos comer. Señorita, dame la base. Señorita, dame la base. No me olvido de cómo te hacían mías. 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 Baby, no olvido verte como tú gemías. Pensando en tu piel. En tu piel. Una y otra vez. Otra vez. Tenerte en mi cama sería un placer. Baby, sin miedo, dale, pégate. Mátame. Rósame. A mí me matas cuando me dices, bebé. Como todo lo tienes, dale, enciéndeme. Sin decirme nada, mami, tócate. Siempre que llega, todo se pega. Pero llama W porque conmigo es que despega. Tú solo pides y te llega la entrega. Ok, mañana nos vamos a Las Vegas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. El tiempo volando. Se va. Hoy te tengo pero quizás mañana te vas. ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Domas y caballeros, ustedes de la base. Señoritas W. Jay Cortés. Hayes. Los legendarios. Hay al químico. El soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. No, no, no. No, no. Me sigue o no me siguen todavía. J.Coyay Cortés. Doble U. Directamente desde la base. J.Coyay Cortés. El tiempo volando. Se va. Hoy te tengo pero quizás mañana te vas. Yo me necesito verte. Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen print Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te vi de 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú recuerdo me persigue, porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Que si como doble dale paleta Puligao en la uni el atleta Todas las olas de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Y mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pide y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Y como se siente, como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base Señoritas W, Jay Cortés, Haze, los legendarios Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya